Qué gusto saludarlos. Lamentablemente fue asesinada la defensora de la naturaleza Alba Bermeo, moradora de la parroquia de Molleturo, esto en la provincia de La Suay, por personas involucradas con la minería ilegal. Según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos y también de la naturaleza, personas, miembros de la comunidad de Cochapamba y del cantón Ponce, Enríquez, que están involucradas en actividades mineras, se dirigieron hacia la concesión cercana de ese sector de la minera Equagolding Mining con la intención de sacar material aurífero. Finalmente sacaron este material en un camión, pero la policía confiscó este material y detuvo el camión. Como una decisión de la parroquia, ya que a ese punto también se acercaron los miembros de la comunidad de Molleturo, se resolvió trasladar este camión hasta este punto para poder decidir qué hacer con ese material. Reconozcamos que esto es un sector bastante álgido debido a la presencia de defensores de la naturaleza y a actos relacionados con la minería ilegal. En ese momento, justamente se trasladaba Alba en una grúa detrás de este camión cuando recibió lamentablemente un disparo que acabó con su vida. Pero lo más grave es que Alba, la defensora de la naturaleza, está embarazada de cinco meses. Escuchemos el relato desgarrador de su padre, quien exige justicia. Por enfrentamientos de bandas, de delincuenciales. Entonces, mi policía no existe. Si existe, no aparece. No hay policía. Yo busqué auxilio con la policía más que bien, encontré uno. Pero hubo una policía para una parroquia tan grande, no puede ser. Si se necesitaba una ambulancia, tampoco no hubo. Entonces, estamos votados a la maldita acá en la distancia que, diciendo un pueblo cercano de la ciudad de Cuentas, pero no somos tomados en cuenta porque los asuarios como asuarios, muy de todos los tienen pildados como un pueblo de mala cultura. Pero bueno, habrá la ley justicia, la ley divina. Con eso me conformo, de que ellos, él lo hará. La ley divina tendrá que juzgar a ti porque en la ley general no estoy confiando, no estoy creyendo. Pero bueno, seguiré hasta lo último y voy a luchar hasta lo último. Ya voy a empezar a seguir organizando más y voy a ir hasta donde más pueda. Porque no puede morir y quedar ahí, por ahí, mi hija. Tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades. Porque para eso hay autoridades que están puestas en sus puestos y están ganando sus buenos sueldos. Como escuchábamos, esas desgarradoras palabras se han convertido en la realidad que viven los defensores de la naturaleza en ese sector de Molleturo. Pero lo más preocupante es que los defensores atacados y también perseguidos ya han puesto a conocimiento a las autoridades sobre esta grave situación. Lamentablemente, la lucha de Alba, que se apaga hoy con su asesinato, se convierte en el tercer caso en menos de un mes de defensores de Molleturo agredidos de a sí mismo sus viviendas. Finalmente, su padre exige justicia y además hace una reflexión no solo a la sociedad, sino también a las personas que justamente impulsan las actividades extractivistas mineras en el país. Y es que la vida de la tierra, del territorio, del agua, en esta ocasión le ha costado la vida a una defensora de la naturaleza como es Alba.